El 18 de julio de 2018, la estudiante de la Universidad de Iowa, Molly Cecilia Tibets, desapareció mientras hacía footing, cerca de su casa en Brooklyn, un pequeño pueblo de tan solo 1.500 habitantes. Esta desaparición movilizó a todo el estado, conmovió a todo el país y trascendió a nivel mundial. En el vídeo de hoy os voy a relatar el caso de Molly Cecilia Tibets, una joven de 20 años, nacida el 8 de mayo de 1998 en San Francisco, California. Esta desaparición estuvo siempre rodeada de un desconcertante misterio. Molly era hija de Rob y Laura Tibets. Cuando estaba en segundo grado, sus padres se divorciaron y Molly se mudó a Iowa con su madre y sus dos hermanos. Su padre Rob mantuvo una estrecha relación con sus hijos y la última vez que vio a Molly fue en su boda, en junio de 2018. Cuando Molly desapareció, residía en Brooklyn, cursaba la carrera de psicología en la Universidad de Iowa y trabajaba en un campamento de día para niños. Molly había sido corredora de campo a través. Esta variante del atletismo consiste en recorrer distancias en circuitos naturales. El 18 de julio de 2018, Molly pasaba unos días en la casa de su novio, cuidando de sus perros, ya que su novio, Dalton Jack, trabajaba fuera de la ciudad, en Dubuoke, a más de 170 kilómetros de distancia. Sobre las 7 de la tarde, Molly salió a hacer footing. Esta rutina la hacía desde hacía varios años. A las 10 de la noche, Molly envió un mensaje por Snapchat a su novio. Después desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, Jack, el novio de Molly, le envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. La joven tampoco se presentó a trabajar en la guardería Greenell, donde trabajaba y nunca había faltado sin avisar antes. La familia y el novio, al no tener noticias de Molly, la reportaron a las autoridades como desaparecida. El 20 de julio comenzó la búsqueda de Molly. La búsqueda y la investigación fue amplia y minuciosa, a la que se sumaron policías locales y federales. Incluso se unieron familiares, amigos y vecinos de Molly. Los familiares de Molly inició un grupo de Facebook con el nombre de Encontremos a Molly Tibets. El 25 de julio, una semana después de su desaparición, la policía obtuvo los datos del smartwatch de Molly y lograron saber la ruta que hizo la joven. La búsqueda se concentró en el área de Brooklyn y sus alrededores, incluyendo granjas, estanques y viviendas. Centenares de voluntarios ayudaron a la policía recorriendo los alrededores del pueblo para localizar a Molly. El viernes 27 de julio, la División de Investigación Criminal de Iowa dio una rueda de prensa e informaron de que en ese momento aún no tenían ningún sospechoso vinculado al caso. La organización Crime Stoppers y la familia ofrecieron una recompensa inicial de 2.000 dólares a cambio de cualquier información. El jueves 2 de agosto, la familia y el novio de Molly dieron una rueda de prensa, pidiendo que quien tuviera cautiva a su hija, que le pusiera fin antes de que fuera más lejos y ofrecieron una recompensa de 172.000 dólares. La recompensa por cualquier información llegó hasta los 260.000 dólares, gracias a donaciones individuales y de otras organizaciones de búsqueda. El jueves 9 de agosto, Wine Channel, un granjero local que ya fue interrogado por el FBI, afirmó que había hecho la prueba del polígrafo con las autoridades y que desconocía por completo el paradero de la joven. A casi un mes de la desaparición de Molly, las autoridades abren un sitio web llamado Finding Molly, donde se podía enviar información anónimamente. También contenía mapas de lugares de utilidad para la investigación y recomendaciones para saber si alguien actuaba sospechosamente. El 6 de agosto, la policía encontró el cuerpo sin vida de una chica, a 160 kilómetros de Brooklyn, en el condado de Lee. Pero los investigadores descartaron la posibilidad de que fuera Molly, tras ver los datos de ambas chicas. El 14 de agosto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al caso, y la recompensa para dar con el paradero de Molly ascendía a más de 360.000 dólares. Pero ni la difusión del caso, ni el gran esfuerzo de los ciudadanos y los policías encontraban a Molly. El lunes 20 de agosto, después de revisar varias horas de un vídeo de seguridad, entregado semanas antes por un vecino, la policía interrogó a Christian Baena Rivera, de 24 años, ya que el vídeo mostraba su automóvil ir y venir por las calles de Brooklyn. Rivera fue interrogado por primera vez y negó saber algo. Pero la policía no se quedó convencida y volvieron a interrogarlo, siendo más severos. Entonces este declaró que siguió a Molly e intentó hablar con ella, pero que Molly no quiso hablar con él, y que no recordaba nada más de lo que pasó después. Se quedó bloqueado, y cuando volvió en sí, estaba frente al volante de su coche, con un auricular de la joven en su pierna. Y fue cuando se dio cuenta de que la joven estaba en el maletero. Abrió la puerta al maletero y allí estaba el cuerpo sin vida de la joven, con una herida profunda en la cabeza. Desesperado, quiso esconder el cuerpo y se dirigió hacia Gernsey. Eligió un campo lejano, a unos 15 minutos al sur de Brooklyn, y allí, tapado con algunas plantas de maíz, la dejó. Al confesar y declarar bajo juramento, Rivera admitió que vio a Molly haciendo futín en la carretera y decidió seguirla. Molly se sintió acosada y nerviosa le dijo que llamaría a la policía, si no dejaba de seguirla. En ese instante, Rivera se salió de sí y enfureció. Al día siguiente, el sospechoso condujo a la policía al maizal donde había dejado el cuerpo de Molly. 34 días después de que Molly saliera a correr por las calles de Brooklyn, fue encontrada sin vida en las cercanías de su pueblo. Después, la policía anunció que Rivera fue puesto en custodia y acusado del asesinato en primer grado de Molly. El 23 de agosto, la autorsia, realizada por el médico forense del estado de Iowa, Dennis Klein, indicó que Molly fue víctima de homicidio y falleció por múltiples lesiones por arma blanca. Cristian Baena Rivera había vivido y trabajado en diferentes sitios de la zona durante unos siete años. Después de cometer el crimen, siguió yendo al trabajo. A unos pocos kilómetros donde secuestró a Molly, como si nada hubiera pasado, sus compañeros de trabajo afirmaron que nadie notó nada diferente su comportamiento. El acusado apareció por primera vez ante la Corte el miércoles 22 de agosto. Se presentó formalmente el cargo de asesinato en primer grado. Y el juez le fijó una fianza de 5 millones de dólares en efectivo, ya que el fiscal lo señaló como en riesgo de fuga. El 24 de agosto, Rivera cambió su consejero legal por Chad y Jennifer Fris, un matrimonio que habitualmente trabajaban para diferentes bufés de abogados. Fueron contratados privadamente por los familiares de Rivera para representarlo. El 19 de septiembre, Rivera se declaró inocente y el magistrado Joel Yates tomó nota de la respuesta de Christian Baena. El acusado se enfrentaba a una condena de cadena perpetua. El juicio tiene fecha para este 17 de mayo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna sugerencia sobre sucesos que quieres que investigue y haga un vídeo, déjamelo en comentarios. Gracias. 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 Gracias.